Indeportes ha confirmado que los próximos Juegos Departamentales, hablamos de Urrao 2015, se celebrarán en el mes de octubre y no en diciembre como es habitual, debido a que los Juegos Nacionales se celebrarán en este mes, en el último mes del año 2015. Ahora sí entrando en materia, el tejo, un deporte que se roba las miradas en apartado, ya ha mostrado sus favoritos y a que no adivinan de quién se trata. Hablamos de los municipios del Valle de la Urra, del área metropolitana, que para muchos es sorpresa y para otros es normal que estos sean los llamados a llevarse el título de este deporte. Y nos vamos a jugar tejo. Desde el año 2000 y por aprobación del Congreso de la República, el tejo es el deporte nacional en Colombia. En los Juegos Departamentales, esta disciplina deportiva no pasa desapercibida ante los habitantes de apartado que ven como Bello y Medellín, municipios del área metropolitana, se llevan los honores haciendo mechas o dando en el bocín. El único deporte que convoca toda la familia en un campeonato, así sea regional, municipal, departamental o nacional. Muy bueno, muy excelente, es bacano, no conocía por acá, aquí estoy, dando lo mejor de Medellín. En 2012, Bello se adjudicó el campeonato de tejo en la cita de apartamental en Yarumal. Un año después en Marín y ya Medellín se llevó el codiciado título que en el Urabá antioqueño quiere revalidar. Estamos muy competitivos, aquí no se gana nada suave, sino todo luchado. En este momento estamos participando como duplas y la expectativa es poderles llevar la medalla al municipio de Becho. La sorpresa para las delegaciones que nunca habían estado en las finales departamentales de tejo o turmeque, como se le conoce al deporte en algunas regiones del país, es que los del área metropolitana o los citadinos sean los favoritos al primer lugar. El haber logrado el título por equipos de campeones departamentales y el título de campeón departamental individual fue muy bonito. Ahora venimos con unas expectativas diferentes. Y queriendo Dios estamos en eso, vamos a tratar de obtenerlo. Seis días de competencias tendrán los deportistas que al terminar el campeonato esperan poder disfrutar nuevamente de la bebida que acompaña al deporte autóctono de Colombia. ¿Qué mejor que uno sentir ese acidito, ese amarguito en la garganta? Entonces se toma una gaseosa y le provoca tomarse otra gaseosa y después la otra gaseosa y después está todo entamburado. La cerveza no. Y sí que se les nota felices a los jugadores de tejo aquí en Apartado. Bien, hablemos de otro deporte. En el fútbol femenino Medellín derrotó 8 por 0 a Sabana Larga en la primera fecha y allí ya empezamos a ver las figuras de ese conjunto medellinense. Hoy hablamos de Estefanía González, una niña que pasó del ponifútbol a representar a Antioquia y a Medellín en el país. Varias participaciones en el ponifútbol femenino con el equipo Manila y llamados a la selección Antioquia han llevado a Estefanía González a representar a Medellín y el área metropolitana en las finales de los Juegos Departamentales. Es como un orgullo, pues sí me siento orgullosa de mi familia que me da los pasajes, las cosas para ir a entrenar y del profe Álvaro que siempre he estado con él y siempre me ha tenido en cuenta para todo. En las eliminatorias fue la goleadora y en solo una fecha de fútbol femenino en las justas departamentales volvió a marcar en tres ocasiones. En la cancha no solo hace goles, a Estefanía le gusta hacerle honor al número que lleva en su dorsal. Eso es gracias a mi selección Antioquia jugué de volante seis, como de enganche, pues un poquito más adelante del seis y eso me ayudó mucho a saber recibir y entregar los balones. En su sencillez y con mucho talento en sus piernas no solo espera un llamado a las divisiones menores de la selección nacional, el fútbol extranjero hace parte de los sueños de la goleadora y promesa del balompié femenino antioqueño. Bien, en la primera fecha, la primera jornada de las competencias de Karate Do y con una sensación térmica de 37 grados centígrados, un día muy caluroso, me despido desde Apartadó. Continúe usted con más noticias en estudio y recuerde que lo que pasa en Medellín y el Valle de la Urrá y por supuesto aquí en los Juegos Departamentales, se ve primero aquí en Noticias Telemedellín. Feliz tarde.